Fue una reunión que habíamos solicitado a la mesa de la UIA a nivel nacional, estuvieron sus máximos referentes, para conversar sobre la situación económica, sobre la realidad que nos toca vivir fundamentalmente en el sector industrial, que tiene una presencia muy importante en la economía santafesina, y también compartir con ellos no solamente el diagnóstico de la realidad, sino también las perspectivas que están viendo para el curso del año, para lo que resta del año 2019 y para adelante. Y en general, la visión es muy preocupante, empresas como Arcor, por ejemplo, que tienen una red de distribución que llega a todos los rincones de la Argentina y que tienen, por lo tanto, una percepción casi directa de lo que está ocurriendo en la economía real, en el consumo masivo, y que nos están, digamos, alertando sobre una situación muy compleja que se avecina en los próximos meses como producto de la recesión económica, de la caída de los salarios, de la caída del consumo, así que evidentemente estamos, como también nosotros lo veníamos pronosticando, en un escenario complejo desde lo económico y que requiere una solución política. No vamos a salir de esta coyuntura solamente con medidas de ajuste, o con recortes del gasto, o con medidas coyunturales, como las que está proponiendo el gobierno, sino con un plan integral de desarrollo que genere expectativas, que recupere la confianza de los empresarios y de los trabajadores del país, y que ponga en marcha nuevamente la rueda de la economía. La recesión implica pérdida de puestos de trabajo, implica caída del consumo y, por supuesto, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, con inflación que cerró el año pasado a casi el 50, y que este año todos pronostican que no va a estar abajo del 35. Obviamente que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios no solamente repercute en la vida de las familias trabajadoras, de la clase media, sino que retroalimenta la recesión, porque la gente gasta menos, consume menos, por lo tanto hay menos actividad económica, menos actividad comercial, menos producción industrial, y todo eso genera una espiral de pérdida, digamos, de calidad de vida de los sectores populares de la Argentina, y por lo tanto escenarios de conflicto, escenarios de conflictividad como los que estamos viendo en distintos lugares del país. No hablamos en realidad de temas políticos o temas electorales, no estuvo en la agenda, simplemente, como digo, análisis económico, estaban algunos de los economistas de la Unión Industrial, que también nos dieron su visión, y bueno, pensar juntos, y en eso quedamos, elaborar algunas bases para pensar un proyecto de desarrollo para los próximos 4 años de la Argentina, que creemos que es indispensable, cualquiera sea el Presidente, cualquiera sea el Gobierno, en diciembre del 2019 vamos a necesitar de amplios acuerdos de distintos sectores políticos para encontrar el camino que nos saque de la crisis y nos saque de este punto tan complejo del escenario económico en el que hemos caído. Hablamos muy genéricamente de la necesidad del financiamiento para el sector productivo y que es uno de los grandes impedimentos que tenemos en la Argentina. Los países desarrollados tienen una masa de crédito que puede estar entre el 80, el 90, el 100 o el 120% del Producto Bruto Interno. Argentina no llega al 15%. Eso está hablando del déficit de financiamiento que tenemos en el sector productivo, que tenemos en nuestra economía, y eso habla a las claras también de la falta de inversión y de la falta de crecimiento.